Capítulo 17 Israel murmura por la falta de agua. Moisés golpea una roca en Horet y brota agua. Arón y Ur sostienen las manos de Moisés para que Josué prevalezca contra Malet. Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sea a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo y toma contigo alguno de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horet, y golpearán la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar, Mazat y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, Esta pues Jehová, entre nosotros o no. Y vino a Melet, y peleó contra Israel en Redifidín. Y dijo Moisés a Josué, Escógenos hombres y sal, pelea contra Malet, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, con la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Malet, y Moisés, y Aarón y Ur, subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, pero cuando él bajaba su mano, prevalecía a Malet. Y a Moisés le pesaban las manos, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué derrotó a Malet y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, Escribe esto para memoria en un libro. Y diga a Josué que raeré del todo la memoria de Malet de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo, Por cuanto alzó la mano contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Malet de generación en generación.